Salí del escondid de una noche más, hacía un frío de muerte, en un barrio asqueroso, de una ciudad asquerosa, Hardtown, Hardtown. Hace años la ciudad fue sometida a una gran tiranía hacia los escritores de grafiti, castigando con duras penas a quienes practicaban este arte. El siglo XXI se acaba, solamente nos rodean escombros. A las afueras de la ciudad ya no existe la luz ni el agua potable. El tirano del gobernador nos mantiene aquí en las afueras, aislados de todo. Un horrible frío me atrapa la espalda y no me deja pensar. Necesito una pared y allí voy. Ya no te puedes fiar de nadie en Hardtown, solo que son periodistas chiflados y psicópatas, sin mencionar unos cuadron patrulla antidescriptores de grafiti. Esos admirarios estaban en todas partes. Quizá por culpa de ellos me he transformado en lo que soy. Alguien que no quiere ser como los demás, pero tal como estaban las cosas. Todo podía ir contra el crack. Conseguir botes en Hardtown era casi imposible. Nadie se atrevía a suministrarlos. Estaba muy perseguido. En algunos barrios al norte de la ciudad se reciclaban botes y se reembasaban. Esto, por supuesto, de manera ilegal. Después de los últimos años me he dado cuenta de lo que soy. Alguien que solo quiere reencontrarse con sí mismo. Una criatura. Un espécimen. Pasar lo que pasará. Nadie, ni nada, me haría cambiar. He cambiado mi identidad para luchar por el grafiti y por todos los que decían de mí este acta tan increíble. Desarrollando personalmente un sistema de camuflaje nocturno infalible. Y me he autodenominado Sprayman. Seguir botes en Hantel. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguir botes en burgas. La situación empezaba a no acostarme. Empezaba a prestarme todo a madero. Algo me decía que tenía que salir de allí. Esos cerdos rondaban lejos. Estaban sedientos de sangre. De una forma u otra, tenía que desaparecer. Adiós, amigos míos. No paréis de hacer graffiti. Dar letralla, cabrones. Vaya flipe de efectos especiales, ¿qué no? Claro, es que los hemos hecho nosotros. Y no hemos reparado en gastos porque nos hemos disfrazado. Es que somos así de guays. Un abrazo, troncos. Un abrazo, troncos. Un abrazo, troncos.